¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal vamos? Aquí Zaltori y volvemos otra vez a Sticks Master of Shadows. Vamos a ver si encontramos ya la prisión número 5. Estoy viendo una celda ahí colgando. Me da... me incita a ir a ver qué hay en ella. Seguramente no habrá nada. Será decoración y punto del juego. Efectivamente porque ni brilla ni hace nada. ¡Hostia! ¿Esos son soldados o no? No, no, son asesinos simplemente. Vale, vamos a ver. Cuidado. Por aquí he visto que voy a camino también. Apagando el fuego. Vale, un caballero por allí. Parece que está entretenido. ¡Hostias! ¡Cucarachas! Ay, calla, que no eran cucarachas. Eso que vienen sí son cucarachas. Ah, no pueden pasar, no pueden pasar. ¡Que se jodan! ¡Que os follen! ¡Putas! Mira, 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 que no podéis cogerme. ¡Putas! Por aquí hay algo interesante. Puedo subir arriba. No, 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 será mejor ir por el otro lado, aunque sea con... matando a las cucarachas. ¡Uy, el doblón! Ven aquí, cariño. Ven aquí tú solita. Arreglado. Prado. Prado, rakish. Bien Ahí veo ácido, doblón y poco más Por la puerta no puedo entrar con ese tío mirando Guau, vaya caída No puedo esperar para recibir el nuevo equipamiento ¿Esto de ahí es la cabeza de un orco? Parece que sí Cállate Ya ves Coño Mira que viene otro doblón ¿Vale por ahí me ven esos? A ver si puedo pasar sin que se despierte Y sin meterme en invisible ¿Vale? ¿Vale? Vale, he pasado Vale, 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 vale I think I saw something back I must have been mistaken Hostia, que había un orca y no me había dado ni cuenta tú I think I saw something back It's over for him Uy Me voy a estar molestando mucho, puta Uy Vale, no por culo, zorra Qué asco de cucarachas, joder Dos por ahí Voy a guardar por si acaso No restos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quizás nada, después de todo. ¡Puedo verlo, frío! ¿Qué? ¡No! ¡Un monstruo! ¡Eso no es mío! ¡Él está ahí por ahí! ¡Makine! ¡Suscríbete! ¡Arreando! ¡Van aquí! ¡Ah! ¡Dame por el culo, cabrón! ¡Oh! ¡Un cuchillo! ¡Ah! ¡Se ha ido! ¡No puedo coger más! ¡Oh, mierda! ¡Esto es para mí! ¡No puedo coger más! ¡No puedo coger más! ¡No puedo coger más! ¡No puedo coger más! ¡Para que no puedo coger más! ¡Habrá! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Te ha caído el premio, por estar durmiendo. ¿Ven lo que estos bajan abajo? ¿Ahora? ¿Han caído los dos? No, solo uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Ven aquí, coño! ¡Valiente! ¡Valiente! ¡No! 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 ¡Pero no cruzas! ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! ¡Cruzar no cruzas! ¡No cruzas! ¡No cruzas! Por si acaso... ¿Eso que... ¡No! My head... That... Voice... Yes, uh... I hear you. Yes. No estoy tan lejos, estoy venido. La puerta es pequeña para ser un orco lo que hay. ¿Quién eres, maldita? ¿Por qué? ¿Quién esperabas? ¿Tienes que liberar a alguien mejor? ¡Mi plan! ¡Quiero mi plan! ¡Quiero! ¡Quiero! Simplemente llevaste mis ordenes. No sabes que deberías liberar, ¿verdad? Un amigo, ¿eh? Nunca tuviste todos los detalles. Estoy flipando. Así que... ¡Ah! Yo todavía no puedo ver tu trillita blanca vagamente pareja mi. Aunque estaba mirando en mi reflexión en un pool mientras estaba chistando en ella. No, ¡no de forma! Sí, soy Styx. El real. Y tú no solo una mala. Gracias por abrir la puerta. Tú me has manipulado desde el principio. Me lloró como un poquete de carne. ¡Gracias! Pero eso está terminado ahora. ¡Fuck tú y tu mierda! Ahora, es hora de morir. Sí, seguro que lo haces, Scream. Me ha hecho una pequeña diversión. Y ahora tengo que contarte con Eren. Si destruyó la pared, tiene que haber otra manera para alcanzar el corazón del árbol. ¡Ah! ¡Sticks! ¡Hostia puta! Lo que no he robado es la reliquia, vaya. Estoy hecho polvo. Vamos a ver... Este la verdad es que lo veo una mierda. Porque yo la he intentado... Me la voy a quitar, porque no mata. Donde lo alto se encuentra abajo de tierra, la verdad es que tampoco me interesa. Sobre la agilidad, pues sí. Ruedas se esquivan mejor para evitar los golpes. Necesitan menos precisión. De las de sigilo tengo... A ver, la visión de Ambar. A ver la visión. Lo que se encuentra en el área de los proyectiles, que se multiplicen por 2. Y al alcance de los proyectiles, se multiplica por 2. Una cosa que quiero comprobar ¿Esto cómo se activa? No tengo ni idea, tío Ni idea Estoy hecho mierda Bueno Y lo que vamos a hacer es dejar aquí el capítulo Ya que esto será ahora para volver atrás Volver a escondrijo y tal y igual Y será una misión nueva Así que vamos a dejar aquí el capítulo Que llevamos ya 22 minutitos o así Y en el siguiente más y mejor Like, suscribirse Like si os ha gustado el nuevo Sticks Suscribirse si os ha asombrado la misión esta con el final Etcétera, etcétera y hasta otra